Música Bailas en mi falda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dé, tenia para el carbón, mamacita, tenia para el carbón, en el pari, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el pari, su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, Pi, pum, pa, mamucho, leña para el carbón Pi, pum, pa, mamucho, leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón en el país